La caravana por los niños partió desde el Distrito Latino de la Misión en San Francisco con rumbo a San Diego para aumentar la visibilidad de su cometido, liberar, reunificar y sanar a los niños migrantes. Los niños son sagrados, es un mensaje universal que todos podemos entender. La activista Olga Talamante es parte del grupo que llegó al Centro de Convenciones de San Diego, donde se está albergando temporalmente a alguno de los niños trasladados de centros federales fronterizos sobrepoblados. Estamos reclamando que aquí en el Centro de Convenciones de San Diego hay 1.400 niñas y algunos niños que se procesen rápidamente para que sean reunificados con sus familias. Los organizadores de la caravana por los niños, que incluye Carecen y la Chicana Latina Foundation, están demandando una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris para discutir cómo trabajar juntos para acelerar soluciones que pongan fin a la detención de menores. El evento concluyó con una serenata para los niños, algo muy personal para Yosima Reyes, que llegó indocumentado a Estados Unidos cuando tenía tres años y ahora es beneficiario de DACA. Con las palabras, la música, con el amor que traemos, va a traer un poco más de atención y por traer atención, ojalá va a haber un poco más de acción cuando la gente empiece a llamar a los representantes y hacer cambio en la póliza. El próximo destino de la caravana por los niños es Washington, D.C., donde realizarán un día de acción el primero de mayo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.